hola cómo están todos ustedes bienvenidos una vez más a mi cocina este yo me llamo viri y les voy a traer hoy como hago unas albóldigas para este tiempo de nublado que con frillito y este se altoja algo caldoso lo que voy a hacer aquí en esta olla o los ingredientes van a ser yo compro carne molida extramar extra magra luego una tacita de verduras y como tantito arroz y sal en una olla vamos a poner a hervir agua en este caso yo voy a poner a hervir mi agua bueno mientras vamos a poner aquí lo que es la carne molida vamos a poner aquí y la vamos a estar la vamos a mixtear la vamos a a mixtear ahora lo que vamos a hacer es ponerle sal al gusto luego le vamos a poner el arroz y lo vamos a revolver una vez que hayamos revuelto bien el arrocito con la carnita y la salecita vamos a empezar a hacer bolitas medianas bolitas medianas más o menos así así bolitas medianas muy bien muy bien ahora sí hacer las bolitas ya cuando mi agua esté hirviendo pongo mis bolitas de carnita al agua a esta agua le agrego un ajo y un pedacito de cebolla lo que pasa es que yo lo hago así porque no me gusta que quede el caldo bien grasoso porque luego nos da colesterol muchas bolitas muchas bolitas las vamos a dejar hirviendo como 15 minutos que estén bien bien hervidas que estén bien cocidas así lo vamos a dejar a fuego alto le ponemos un ajo ahorita lo pelo y le ponemos un pedacito de cebolla lo ponemos un pedacito de cebolla y un pedacito de cebolla y lo dejamos por 15 minutos ahora sí ya pasaron como 40 minutos bueno había dicho 15 pero lo dejé más para que se hicieran más blanditas las albóndigas tú lo puedes dejar tanteando al gusto a lo que tú ya tú tienes de sentir hasta donde quieres que esté listo tus albóndigas miren ya está mi albóndigas y arroz esta es la agua ya toda grasosa que ya esa no me gusta a mí a mí me gusta que esté así ya le apago le tapo y a desgostar todos vamos a desgostar miren que suavecita la carne ya le puse nortomate tantito nortomate y sal al gusto aquí les dejo el botecito miren caldo de tomate con sabor a pollo bueno yo siempre le pongo me encanta el sabor que le da la comida y ya está están las verduras cocidas el arroz y el caldito miren no está tan grasoso no se te pega en la boca hay veces que cuando le dejas aquella agua este se te pega en los labios miren ya está se me hizo agua en la boca está bien rica ya nada más voy a preparar unos comentarios a ver si les gusta así como lo hice yo o ustedes de plano les gusta de la otra forma que es dejarlo en su agua donde cocieron las algónicas bueno espero que tengan una linda y bendecido día bye bye